Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con un problema que estoy teniendo Ayer en la noche, Robinson Cornejo, que es una de las personas que me ayuda a apostar Bueno, que ha apostado con su cuenta Me mandó una foto en la cual vio una publicación en la cual decía que Yo había pedido a una persona que me envíe dinero para apostar Y tenía un grupo de Whatsapp en el cual yo lo bloqueé Y perdí su dinero apostando en Dota 100 Esta publicación, yo le pedí a Robinson Cornejo que me mande el nombre y el link para poder ver quién era Yo le dije, quiero ver, pásame el link Me dijo, no me recuerdo dónde lo vi Bueno, pero aparte de eso, eso no es el caso Aquí hay un problema, yo no pido ítems para apostar Segundo, no hay grupo de Whatsapp en el cual yo pase las apuestas, ¿qué yo hago? El grupo en el cual yo paso las apuestas Este es un grupo cerrado, que es este de VpGame Aquí publico todo, también hago los sorteos Todo es mediante este grupo No tengo grupo de Whatsapp Aparte, no he puesto en otras páginas que no sean VpGame Ya he tenido problemas con páginas como Dotavs Yolo, que se han quedado mis ítems Y la única que me funciona hasta ahora es esta página de VpGame No he tenido ningún problema con esta Y por eso he puesto solo en esta Ahora, hay dos formas en las cuales yo apuesto O les ayudo a apostar a ustedes Una es entrando a este grupo En el cual cobro 3 dólares Ustedes me mandan un inbox a la página de Facebook Y yo les mando este mensajito que está preguardado Cómo ingresar al grupo Depositar 3 dólares Y participar de los sorteos Te paso las apuestas que hago y todo, ¿no? Y la segunda forma es que yo pueda apostar con tu cuenta ¿Cómo es esto? Tú te creas una cuenta de VpGame Ahí depositas los ítems que quieres que yo apueste Yo apuesto con la cuenta, saco las ganancias Y de las ganancias tú me envías los ítems que ganamos De acuerdo al porcentaje que quedamos Mayormente quedamos 50-50, 60-40 Dependiendo el monto, ¿no? En estos días no he estado aceptando cuentas Porque estaba copado de cuentas No puedo apostar con tantas cuentas Porque no tengo dónde abrir esas cuentas Entonces, aunque esta es cosa aparte No pido ítems para apostar Y no hay un grupo de WhatsApp en el cual yo pase mis apuestas Si es que alguien me podría ayudar con esto Buscar esta publicación O si es que la ha visto Me podría pasar el link para poder preguntar a esta persona Quién ha sido el que le ha pedido el dinero O los ítems Porque yo no pido, no hago eso Porque es un problema pedir ítems a diferentes personas Y apostar con ellos Al momento de ganar Repartir las ganancias es difícil Sacar porcentajes y que haya ítems con esos precios Es muy complicado Entonces no hago eso Lo que hago es apostar con las cuentas de BP Game No apuesto con los ítems de las personas Ahora Este... Quisiera saber quién ha sido la persona que le ha pedido Los ítems a esta persona Porque la única forma de que me contacten Es de dos formas Uno A mi Facebook personal Que ustedes siempre lo ven al momento de que yo hago los videos O a la página de Facebook De otra forma Yo no ayudo en las apuestas Yo no publico Este... Mis servicios en grupos de Dota 2 Como publica aquí la persona Yo no publico en grupos de Predicciones y de otras cosas Donde ponga este... Ayudo a apostar Este... Ayudo en apuestas No hago eso La única forma que me pueden contactar Es mediante el Facebook Este... La página O YouTube No hago ese tipo de... De pedidos Ni... Ofrezco los servicios que hago de esa forma Entonces Si es que alguien me podría ayudar A encontrar esta publicación O a la persona que la ha publicado Para poder preguntarle Quién le ha pedido los ítems A mi nombre Y si es que a alguien más le están haciendo esto Que me mande un mensaje por favor A la página de Facebook Que es la única forma En la cual me pueden contactar Ahora Bueno Como pueden ver Este... La mayoría de mensajes que me mandan Son sobre ventas de ítems O... Este... Gente que quiere entrar al grupo Le mando el mensajito Le paso el trae link Y me pasan los ítems Estos ítems no son para apostarlos Son... Un pago para ingresar al grupo de apuestas En el cual yo... Paso las bets que... En las cuales apuesto No pido ítems Con los cuales apostar Entonces gente Hasta aquí este video Si es que alguien me puede ayudar Por favor con esto Este... Encontrar esta publicación Y a la persona que está publicando esto Para poder saber Quien está pidiendo los ítems A mi nombre Porque... Yo no hago eso Entonces... Sin nada más gente Hasta aquí este video Gracias por ver Este... Me ayudan mucho compartiendo Si les gusta este tipo de videos De apuestas Suscríbanse Denle me gusta Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!